Nosotros cambiando de tema, hay una información que para los amantes del arte, o sea, de las cosas bien hechas, de la buena música, las personas que tenemos, como yo le digo, el buen gusto, hay una noticia que no es nada halagüeña. Nosotros la semana pasada hablábamos de Héctor Acosta, y yo le decía a ustedes que sin lugar a equivocarme, Héctor Acosta, la NASA, tiene que venir a estudiar ese fenómeno, porque nadie es profeta en su tierra, sin embargo, en Bonao, la gente es loca con el torito, eso era lo que decía la semana pasada, sin embargo, durante este fin de semana se dio a conocer una triste información de este mega artista, una persona extremadamente talentosa, pero además con unas condiciones humanas por encima del nivel. Villa, cuéntanos detallado, ¿qué es lo que pasa con el torito? Bueno, de inmediato les cuento que el merenguero y senador por la provincia, Monseñor Nohuele, Héctor Acosta, reveló que tiene cáncer. Con esta noticia dejó sorprendidos a sus fanáticos que disfrutaban su actuación en la noche del sábado en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico. Tenemos antes de esto una llamada, buenas tardes. Le hablamos de los edificios de los rieles, que desde antes de las elecciones no nos mandan agua, que si ellos creen que uno no necesita agua desde antes de las elecciones. Ay, yo me imagino esos rieles sin agua, uy, qué sabroso. Que se vaya de ahí, que ponga una gente que resuelva, ya que no resuelve. Cuando yo sea síndico, yo voy a regalar ese problema, no se preocupe. No, no me relajo, no nos puede estar ahí así, el hombre no está haciendo nada. Relajando, pues yo voy a operar, yo voy a operar síndico en el 28, no relajando. Ah, pero la sindicatura es una cosa y hay de NAPE otro. Sí, pero yo, para luego, lo vamos a sacar de ahí. Ah, bueno, te veo. Ah, ya, usted ve. Ok. Gracias por la llamada, hacemos el llamado a INAPA para que resuelva esa situación. Vamos a escuchar las declaraciones del torito. Mucha, ya, tú me la llamada que se está... Ahora sí. Vamos a escuchar las declaraciones del torito. Este artista que ustedes están viendo en esta noche aquí, está cantando, siendo diagnosticado con cáncer. Y estoy aquí porque el compromiso de nosotros los artistas es así. Hay que cumplir con el compromiso de el artista que supone. ¡Gracias! 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 Nosotros observamos a la persona muy sonriente, lo observamos lleno de energía positiva, sin saber la batalla que está lidiando cada quien. Les digo porque, por ejemplo, los que seguimos la carrera de Héctor Acosta, miramos a un artista siempre sonriente, siempre con energía, siempre con cariño para su gente. Y nadie se imaginó que desde hace un tiempo esta persona viene lidiando con esta enfermedad. Una enfermedad que para, no solo para quien la sufre, sino para toda la familia, es catastrófica, es devastadora. Y sin embargo, fíjense lo grande que es el arte, que usted destruido como persona, tiene que subir a un escenario a dar lo mejor de sí. Lo mismo pasa a veces con artistas, que estando en medio del dolor, la muerte de una madre, la muerte de un hijo y demás, tienen que salir al escenario a divertir a su público, a entretener a su público. Y, exacto, y por eso digo, y le hago la recomendación a las demás personas, que debemos de tener empatía con los demás. Y debemos de vez en cuando hasta ser más sensatos. Lo mismo me pasó con un ex compañero de aquí, que yo acostumbraba mucho a relajar con él. Ustedes saben que yo soy un tipo chechoso, con algunas personas que me inspiran confianza. Y yo relajando con esta persona, sin saber que esa persona precisamente estaba perdiendo un riñón. Y que en esa misma semana, o sea, yo vi la persona, me acerqué a relajar con él, sin saber que a esa persona le habían estirpado un riñón recientemente. Y así vemos cientos de personas a nuestro alrededor, que usted lo ve sonriente, que usted lo ve y usted va a querer curarse, como decimos, en dominicanos, sin saber la batalla que está lidiando esta persona. Pero nosotros sabemos que el Torito es un guerrero. Ese positivismo que él tiene como persona, ese amor que él le ha dado siempre a su pueblo, será retribuido. Porque yo sé que desde hoy, desde que salió esa información, muchas personas están orando y llevando las bendiciones para que Dios le pueda devolver la salud a este artista, que repito, hasta se me tranca la voz, porque estamos hablando de una de las personas que ha mezclado el arte con la política. Y hemos dicho aquí que no todo el mundo, no todos los artistas salen bien de la política. Sin embargo, aparentemente, Héctor Acosta lo va a hacer, estamos confiados en que lo va a hacer así. Y como le digo, ese amor que has dado, Torito, será retribuido para ti en oraciones y en buenos deseos para que Dios te devuelva la salud. Así es, una lamentable noticia, bien conmovedora, cuando salieron en el día de ayer sus declaraciones. Hace un tiempo, él había comentado de que estaba en el proceso, pero se había recuperado gracias a Dios, pero de nuevo hubo una pequeña recaída. Y es lamentable que le suceda a una persona tan maravillosa como lo es el Torito, que se ha mantenido en un sentido por la línea durante todos estos años, su trayectoria, no solamente como artista, sino como persona, también como política, como mencionaba Aris Mendi, en donde no ha estado dentro de polémica, de sonido, ni de problemas. Entonces, a veces Dios pone pruebas. Pero como dice Aris Mendi, quien menos tú crees está pasando, está padeciendo por algo y siempre tenemos que ser agradecidos cada día por la salud que tenemos y por nuestros familiares allegados, que estén bien, porque el mundo da muchas puertas y no sabemos cuándo le toque a la otra persona. En este caso, pues, al Torito, esperemos que se pueda recuperar, de que no se agrave su situación para que continúe su proceso. Y que también, si tiene que tomarse sus retiros, o sea, dejar de estar cantando, dejar de delegar a otras personas en el ámbito allá en Bonao, pues hacerlo, porque la salud siempre está primero. Yo sé que Bonao, como lo quiero y lo adoro, lo va a entender, porque es una situación de salud que se sale de las manos. Pero les deseamos todo lo mejor, Arturito, y pronta recuperación. Así es, nada, imagínate. Son noticias que a veces se ponen tristes a uno, porque ella es un artista, es un ícono de la cultura aquí, de la música en República Dominicana. Y esta noticia salió desde él mismo, él mismo dio la información. Y mucha gente se lo coge a Chercha. O sea, bebí lo mismo memero, que no tienen compasión con nadie, curándose con eso. ¿Y qué se puede hacer? O sea, ¿qué meme se puede hacer de que una persona diga que tenga cansa? ¿Cómo se va a relajar eso? Yo te enseño a ti, yo le ponen la vaina, se murió. Oye. ¿Me entiendes? Oye. Entonces, la gente tiene que tener, hay que, ¿y hay gente que se ríen de eso? Yo te enseño, yo te enseño los memes. Entonces, aquí se ha perdido la empatía en este país, aquí no hay empatía, que la gente, ya que aquí la gente ya no tiene amor por el prójimo. Eso se ha perdido aquí, lamentablemente. Y con este, con ese tipo de noticias y ese tipo de memes, tuve las reacciones de la gente. Y tú te das cuenta, señores, que aquí la sociedad está perdida. Aquí la, aquí no hay empatía por nadie. Porque yo sé que la gente dirá, oh, están hablando porque es un artista. Sí, usted tiene la razón. Pero para quien les habla, yo soy de los que miro en las personas, más que el arte, ese valor agregado que es la buena obra de servicio. O sea, hay artistas, lo hemos dicho aquí, que aparte de lo que hacen, realizan una labor social y como persona, son gente que uno se queda admirado, ¿verdad? Por todas las cosas lindas que hacen. Sin embargo, hay otros que no son tan así, pero que de igual modo se les respeta su forma. ¿Tú ves? Entonces, estamos hablando aquí de una persona que si hablamos del merengue, el legado está ahí. Si hablamos de bachata, el legado está ahí también. Pero si hablamos, como le dije, en sentido general de lo que es la forma de ser de Héctor Acosta, usted nadie ha escuchado nunca, nada fuera de lo normal. Y eso, todos sabemos que el merengue del género musical donde viene, ahí hay de todo. Y todo el mundo sabemos que en el merengue había de todo por mucho. El Torito, sin embargo, nunca se ha escuchado nada negativo de él.